Desde este fin de semana y hasta el 19 de diciembre, la playa se toma a Teleantioquia. La segunda edición del Festival de Playa se vivirá desde mañana en las disciplinas del volei y el fútbol playa. Los mejores exponentes del volei y el fútbol playa de Antioquia y el país exhibirán talento, técnica y diversión en el Festival de Playa de Teleantioquia. Tendremos volei y playa masculino y femenino, un torneo regional, departamental y vamos a tener fútbol playa masculino, un torneo nacional invitacional. Con las semifinales el sábado y la final el domingo, el volei y playa femenino será el primer protagonista de esta gran apuesta que por segundo año consecutivo podrá vivirlo a través del canal regional. Este año con mucha más acción y emoción deportiva, el año pasado fue todo un éxito allá en las playas de Arboletes y por esa razón decidimos volver allá a ese lindo pueblo, ese lindo lugar, unas playas que nos proporcionan el escenario ideal para estos deportes. Luego vendrán las actividades del volei masculino y el fútbol playa. Este último contará con la participación de ocho equipos nacionales, entre ellos Santander, Norte de Santander, Guajira, Huila, Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia, el local que buscará un cupo en la gran final.